¡Buenos amigos de Andrés! Espero que estén bastante bien Hasta ahora lo que viene siendo un mapa mega épico Un mapa de una ciudad en Minecraft Edition La verdad que está super épico Y bueno pues antes de todo les quería comentar Vamos a ver si podemos llegar a una meta de 500 likes Yo sé que si podemos Andrés así que pues nada, apoya el video Y bueno voy a mandar lo que me dice un saludos al creador de este mapa Que la verdad pues hizo un gran trabajo Vamos a venirnos por aquí Por aquí está lo que me dice el creador Que viene siendo MRDL Landperson Un saludo, aquí te dice toda la regla Ya saben como Pues todas las reglas y todo eso Como les digo está super épico Y bueno les voy a enseñar toda la ciudad La verdad que está super épica La verdad que pues me ha encantado principalmente Porque es una ciudad muy completa Y bueno pues el link de la ciudad Estará en la descripción del video Para si te la quieres descargar La verdad que vale bastante la pena tener una ciudad como esta La verdad que pues si juegas no sé PvP y todo eso la verdad que me encantan estas ciudades Para jugar con mis amigos Y bueno como pueden ver aquí está super épico La verdad que si yo hiciera un servidor Pusiera esta ciudad de lobby No sé estaría super épico la verdad Y bueno como pueden ver tiene bastantes cositas Tiene sus lagos Tiene sus puentes La verdad que está super genial Aparte que tiene sus estructuras aquí Aparte que también tiene lo que me dicen Sus hoteles Sus edificios La verdad que están super épicos Y bueno como les digo en la descripción del video Estará el link de descarga Un saludo a lo que me dicen Del creador del mapa Que también les dejaré el link del foro No sé si sea del creador O de una persona que Pues pasó este mapa Al blog Pero si se quieren pasar ahí Y darle las gracias Pues se agradece bastante Y bueno pues sería todo Espero que les haya gustado Ya saben apoyar el video con un like Si no les gusta nadie me apoya muchísimo Yo me despido Androids Se me cuidan Hasta la próxima Nos vemos Adiós 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 Adiós